La música es un secreto que no se le digas a nadie. Es un CDDVD que recoge la peculiar trayectoria de la banda liderada por Jorge Ruiz, que ha sustentado su éxito popular en el gran alcance de sus canciones y en un público fiel que siempre llena sus conciertos y acude masivamente a Internet para mantener vivo el contacto con el grupo. Casi 10 años después del nacimiento de Maldita Nerea, actualmente agotan las entradas de las salas más importantes del país. San Sebastián, ciudad candidata a Capital Europea de la República Europea. ¡Luis Cuarto! ¡Llegamos una foto del periódico! ¡Piede el corazón! ¡A nosotras, a nosotras! ¡A nosotras, a 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 nosotras. ¡Luis Guayo! ¡Luis Guayo! ¡Luis Guayo! Me la llevaste sin vuelta ¡Eras que antes ahí! ¡Gritad! ¡Los en la cabeza! ¡Es que va a ser válida! ¡Por aquí siquiera hay alguna. ¡Si no hay alguna. ¡Oh! ¡Oh! ¡Si no hay alguna. ¡Se van a despertar! ¡Aquí siquiera te llamas la sierra! Vida a ti está para te invitar Que mi nadie se vuelve a lo que no da luz Y de vida empiezan a caer Caer, caer, no Dices que no puedes hacer nada Ya yo traigo y me pido lo que es que no Quien se escribe con la vida y caer ¿Por qué se vuelva? Nos puede matar Matar, si me siento el ángel Atiendo la puerta, tú me quedas salvo Nos acercamos en vueltas Y se me sale en tu vida Puedes la cabeza y se va tomando Y el discípulo ya te queda Si no lo quedas tú Que se se cansa El discípulo se llenará Con las cosas que puedas ver Y me quedas y creo papel ¡Papel! Para que todo lo que haces de la puerta Me empiezo a la puerta Tú me quedas salvo Nos acercamos en vueltas Y siempre sale tú Puedes perder la cabeza y se va tomando Y el discípulo ya te queda Si no lo quedas tú ¡Puede en esas manos arriba! ¡Papel! 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 No me voy a dejar más sueltas, porque siempre estaré tú. Y ya, perder la cabeza y quedando el amor, que mi canción no se queda. Si no la llenas tú, ahí me quita todo, ahí me llenas tú. Si no la llenas tú. Si no la llenas tú. Si no la llenas tú. Y ya, perder la cabeza tú, que tienes la luz. Dios ha llenado sin vueltas, y siempre estaré tú. ¿Qué tal? Tener la cabeza y llenar tu amor, que ni siquiera te apreta. Si no la llenas tú. ¡Ay, perdón, ahora! ¡Ay, perdón! 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 Gracias.